voy a decir este no pues estamos aquí alistando gracias por visitarnos en su querido canal pataventuras tv este vamos a echarnos unos ricos molletes estilo jalisco pan tostado frijol chorizo y queso gratinado chulada lleva crema y lleva pico de gallo y lleva salsa verde acompañado con un rico café con leche así es el antes y así es el después ok así delicioso se ven vamos a tomar un rico desayuno porque nos vamos a ir a la montaña ahorita quieres que le ponga crema como se prepara es que mi este tienes que enseñar como se prepara como se llama la que me graba me dice que tengo que hacer como se prepara así que básicamente le pones crema a tu gusto luego le pones el pico de gallo la salsa verde escucho que está súper picosa dijo que el salsa verde al gusto a mí me gusta picosa termino todo enchilado pues a pero pero sí me gusta que tengo ahí guardado ok este vamos a desayunar y les enseño por dónde vamos a salir y por dónde vamos a andar pero les guste entonces dice que me graba mi señora este es el apoyo que necesito así este estamos listos comidos almorzados cenados lonchados de todo este cómo agarrar camino para la montaña son las las 11 32 aquí el clima está 51 y pues vamos a ver qué qué tal qué tal nos va por ahí vámonos vamos a verattformal vamos vamos se vamos se van vamos 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 ¿Estamos grabando ahí? Si Perfecto Sí, porque quería que tomara pues para operar Ay, hay nieve ¿Quieres agarrarlo? Aquí, aquí donde pueden ver, voy a bajar a mi super sonido pues porque oigan Entonces, aquí empieza a haber nieve pues a las orillas No, no vayan a creer que es nieve de garrafa, nada Y aquí arriba, como pueden ver, la temperatura ya bajó Creo que eran como 49 cuando estábamos saliendo de allá A 35 y sigue bajando Entonces, mientras mi camarógrafa hace el video Pues yo platico un poco y me pongo a manejar Porque si no vamos a acabar ahí en la zaga Este, es una chulada A mí me gusta venir para acá cada año Cada año venimos de mínimo dos, tres veces Y de aquí ya se empieza a mirar el agua nieve Aquí empieza a caer agua nieve Este, a mí me encanta y a mi señor también le encanta El pedo y andarme oliéndomelo por acá, por este lado Este Y ahorita tenemos un nuevo integrante a la pandilla Ahí va mi champollo, ahí atrás Ya bien listo y preparado para todo A nosotros nos encanta, nos encanta andar saliendo Y pues tenemos fotos por muchos lados Tenemos videos en muchos lados Y desde hace mucho queríamos Bueno, yo quería, ¿verdad? Tener la intención de empezar a hacer videos Y de subirlos Porque nosotros miramos videos en YouTube ¿Vamos a un accidente? ¿Dónde hubo un accidente? ¿En dos millas? ¿En dónde dice? Oh, es que nos encanta el chisme Entonces aquí ya vamos a llegar Esta es la salida, ¿para ir para arriba, no? Ajá, esta es para ir para arriba ¿Sí es para el Timberland? No, esta no es para el Timberland ¿No? ¿Es la otra? Sí Esta es para ¿Dónde están los? Donde fuimos la otra vez Ajá Ajá Y como les iba diciendo ¿Va a hacer mucha nieve? Sí, hay bastante nieve Pensé que lo iba a haber Pues fíjate que a mí me hubiera gustado encontrar un poquito más de nieve pues en la carretera Ajá Como les decía pues Que Tenemos Salimos de vez en cuando Ajá Entonces Pues vamos a tratar de De seguir los Los pasos de De los camaradas Estos de De los del patrón Ajá Porque pues vemos que Que pues son Son personas Sencillas Y hacen lo mismo que uno Que es cotorrear Y salir Y también También es así como que Nada Nada fancy Nada Nada lujoso Nomás un teléfono Y Y a puro filmar su cotorreo Y es lo que hacemos nosotros Mira Aquí de este lado Aquí es donde están Los Los del esquí Mira Oh sí ¿Dónde te subes? Ajá Y aquí hay más nieve en el piso Ajá Mira 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 Para arriba Aquí donde pueden ver Pues ya me andaba pasando Y aquí estamos En Timberlin Ajá Y la otra Que todavía vamos Mira Viene El de las nieve Mira Fíjate Cómo Cómo patea todo Y así es como limpia Mira Mamalón Mamalón Y de ahí va la otra Ay güey Todas nos cruzaron ahorita Entonces Nos vamos a meter Para acá Que trucha Porque no traigo La 4x4 Está bien Correcto Y ahí vamos Y ahí vamos ahorita En la sencilla Pero Vea cómo se patina Ajá De hecho Yo quisiera Recomendable Quitar esta Esta es la de la tracción Esta se la quitamos Cuando Cuando ocupas Que la camioneta Tenga más fuerza Y no la pierda Ok Vamos a ir despacio Porque tengo A mi champollo Pero Este Y a mi señora A mi chancenora Pero Ahí los dejo Que vean un poquito Y me voy a caer Los cinco Fíjate Fíjate Que la La diferencia De que Ahorita Como vamos Todavía manejando Y si Si agarran Las llantas Todavía Y aunque Se sigue patinando Ay Porque está bien Sencilla No traigo 4x4 Y ya Pues sabemos Que todo lo feo De los accidentes Son en las puertas Es donde se pierde Se pierde El control Pues Mira que Está más lleno Ya todavía Sí Mucho lleno Ahora sí Estamos Estamos En Winterland Vamos a 31 Dijo 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 Quien sé Quien dijo Por ahí Déjale bajo Porque no veo Da Se No sir Huelvo De los De Tijo Muy bien Sí La está chulado con un nivel suficiente aquí ya se está lleno de nieve deja que mi champollo vea la nieve va a ser la primera vez que vea la nieve la primera vez ya la va viendo por el espejo por la ventana está bien deja meto la auto porque por acá está más desvaloso aquí ya está como más como si estuviera imprensable uy pero ya está feo blanco y 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 pero si sabes que una vez más el clima está bien feo te acuerdas la vez que vinimos? mira, esta es la 28 y te acuerdas la vez que vinimos cuando estaba? no te acuerdas? no te acuerdas? estaba en 16 y ah que fue cuando nos bajamos compramos los lentes y nos fuimos, no vinimos a comprar lentes estaba muy frio esa vez y 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 segundo intento le fallo llegamos a otro lugar aquí está la mamalona la mamalona que se andaba quedando burra desgraciada ya nada más que chulada que chulada fíjense que los videos que hago pues no son ni para ofender a nadie ni para presumir ni mucho menos nomás es para que mi gente de México pues vea pues la vida que lleva a veces uno acá en Estados Unidos y las facilidades y todo pues lo que ofrece los Estados Unidos independientemente pues de todos los problemas que incluye el no tener papeles el no poder ir a México si me entienden todo ese tipo de cosas pero si este espero les gusten los videos y vamos a estar subiendo por ahí de vez en cuando y ojalá y le pongan le pongan like suscríbanse y compártanlo pues para que vean que rollo acá con el hoyo vamos a ir a tirar una miada a ver si a ver si creo que ni es ni baño pero no es no sé es adiós no 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 hay nos va a tocar mirar allá a la interperi con este pinche frío dijo aquel a ver si no me desconozco aquí aquí es donde quiero quiero traer a a la familia pues mira porque de ahí de esa resbaladilla se mira pequeña pero siempre si está un poquito un poquito grande y se pueden aventar de ahí los chiquillos y suben rápido pues allá donde andábamos hace rato allá es donde era allá donde andábamos hace rato es donde donde va la mayor parte de la gente pues ya que sabe esquiar y y está chido pero está está muy frío está muy helado y básicamente pues es casi para pura persona que ya tiene experiencia no pudimos orinar ahí o sea vamos a tener que echar una mía por acá la nieve para ver si hacemos nieve garrafa o algo así chulada chulada me encanta a mí la nieve el invierno yo siento que es uno de mis mejores climas o temporadas pues este aquí donde estamos es en el estado de Oregon y la montaña se llama Mount Hood o montaña Hood pues no sé cómo no sé cómo se pronuncia cómo se sea la la traslación el translation este pero sí está está muy bonito para acá nosotros vivimos allá en Washington ya saben pero pero pues hay muchas cosas que están aquí en el estado de Oregon y pues estamos pegados uno al lado del otro entonces convivimos ahora pues deja de tirar una mierda ahí lo miramos ahorita que dice snow angel snow angel snow angel snow angel pero no me voy a dejar caer pues sí vamos a estar muy cerca aquí y esto es como hacer snow angel a ya jajaja jajaja Dijo que la comería, pero que tal si alguien ya osó orinar ahí, no sabemos quién puede venir nomás orinar aquí a la nieve pues. No sabemos. No, no sé quién. Lo descuento de una vez. Ahí están los trajes. No, no, estoy en la camita. Tranquilito. Preciosa las visas de aquí de Washington. Aquí ya estamos de regreso en Washington. Ya este highway, el 14, nos va a llevar directo para la casa. Y amigo, que le baje huevos, que voy muy rápido. Ahí está. Aquí ya sucedió, ¿no? Aquí ya sucedió, ¿no? Aquí hay una chulada acá, ¿no? Aquí hay una chulada para acá. Aquí hay una chulada acá. ¡Suscríbete! Creo que en algún momento te estás convenciendo Yo siento que nos va a ganar la oscuridad Sí Sí, pues para la oscuridad falta como media hora Y para llegar a la casa falta hora y media Pero mira como hay después aquí Es que estamos atravesando toda esa roca, ¿verdad? ¿Te imaginas el tiempo que tardó para atravesar todo eso? Sí Chulada que está por aquí ¿Dónde? ¿Estará hondo? Sí, se ve hondo, se ve profundo Mira ahí, hacer doble túnel, uno para el tren Y uno para los vehículos Está peligroso, ¿no? También que no se vea que el nuevo árbol Está bien reforzado esto ¡Tú! ¡No! ¡Esta! ¡No! 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 mucho más de cielo me voy porque es un cacau entonces me voy a asegurar el otro bueno, llegamos la mamaluna al mero pedo después de quien se cuantas horas en la calle llegamos yo traigo el traje para la nieve ni se ve no, ni se ve como quiera que sea vamos a bajar al champollo donde está mi champollo a ver a ver no no no